Soy el académico de Chapingo, de la UAM, Xochimilco, y es de la Fundación Política. Escuché atentamente las participaciones de los compañeros y sí celebro lo que repite en manualidad con frecuencia la primera frase del programa de transición. Sí, estamos en esas. Pero también estamos en otra serie de cuestiones que otros lo fallaron. Un Gramsci, nuestros errores derivan de una incomprensión del Estado, y parece que sí. Y luego Benjamin, nuestros errores derivan de una incomprensión de problemas filosóficos humanitarias. Habría que decir algo, compañeros, jamás he sido drogadicto, ni soy un lunático. Viví la religión en mis tiempos, nunca la viví fanáticamente, y nunca mi participación en la izquierda revolucionaria ha sido fanática. Y me voy a empezar hoy. Mi psicoanalista dice que soy un hombre sano, entonces parece que estoy sobre todo. ¿Por qué decir esto? Porque me van a escuchar algunos argumentos que he tenido que repetir en otros lugares. Recuerdo cuando me incorporé al PRT hace casi 40 años, o sea, en el año 78, vi una serie de discusiones con los moranistas incapaces de discutir ni con lógica formal. Marruqueros, mañosos, y sus nobre los conocemos. ¿A dónde nos llevaron? Al fracaso. En el PRT fui fundador, no me avergüenzo, intentamos algo, pero nos encontramos con que un dirigente importante, que Manuel identifica bien, dice, desmoronémonos. Y el único que votó en contra de desmoronarse fui yo. ¿Qué significó tal cosa? Al fracaso. Porque cada quien andaba con un individuo suelto, tratando de hacer algo. Intenté después con el grupo de Carlos Tabote y este hombre, Álvarez Marín, y yo los veía y les decía, señores, ustedes están haciendo política a la antigüita, y a la antigüita fabricamos fracasos. Bueno, con estas cuantas visiones podríamos subrayar algunos problemas serios. Sí, hay un problema de organización, sí, escuché las versiones que han dicho los compañeros, pero hay un problema también de pensamiento, compañeros. Hay un problema de que no hemos sido capaces de comprender lo que Benjamin dice, y nuestro camarada Michelobre ya subrayado en sus tiempos sobre Benjamin. Si participamos de los conceptos brugueses, conceptos de tiempo, conceptos de técnica, conceptos de progreso, conceptos de historia, estamos colaborando a lo mismo. Luego, y lo ha subrayado en su libro, aviso de incendio que está disponible en internet, y parece que en esas estamos. Cuando nos vemos aquí, cuando nos vemos aquí 45, en la reunión anterior en el PRT, 20, 25, jóvenes de la tercera edad, ahora cuento 7, 8 jóvenes por ahí de la montañeros. ¿Qué está sucediendo? Cuando no hemos sido capaces de generar un trabajo con la juventud e incorporarlos a este proceso. Hemos cometido errores. Y me permitirá subrayar algo, decir, estoy en desacuerdo con esta formulación mecánica. Yo se lo decía a Telestro, nada en aquella incorporación mía, en el PRT, consideraciones mecánicas nos llevan al fracaso. Todo, Morena, somos burgueses. Pero no los conozco y puedo decir, no. Una cosa es una política burguesa del dirigente, una cosa es una concepción confusa del dirigente y de otros más. Otra cosa es pretender que no son iguales. Entonces, una frase que tuve que repetir en el Congreso también del PRT Fundacional, es de un filósofo famoso, espero que no les den motivo de risa. La frase dice, es que la deléctrica consiste en comprender la identidad y la identidad y la no identidad. Parece malabarismo. No, si no somos capaces de distinguir lo idéntico de lo diverso, que dos hojas de un árbol y dos cosas de un árbol no son idénticas, vamos al fracaso. Todos los de Morena son idénticos, son burgueses, todos los partidos son burgueses a ningún lado. Entonces, quedémonos con nuestra virginidad y seguiremos siendo estériles con esa virginidad infantil, absolutamente infantil. Entonces, compañeros, planteaba yo en la reunión aquella del PRT, tenemos ya que afrontar debates de orden filosófico. Tenemos que actualizarnos, porque si seguimos con el marxismo-levinismo, baratito, de abreso, ya como lo dijo en algún momento, hace un buen rato, esa ideología sirvió para dominar el proletariado, y esa ideología sigue confundiéndonos, porque es una especie de religión incapaz de comprender cuestiones de orden galéctico. Obvio, no podemos ir más lejos, sino quedamos con esa proposición, y termino con este disco, ascenso del fascismo. Señores, estamos en eso, por favor, créanme. El proyecto es totalitario, porque la clase dominante ya no tiene ninguna hegemonía, ninguna otra manera de dominar, sino a través de la violencia. El proyecto es el totalitario. No tiene ninguna organización, es participado en los últimos años por la Liga de Unidas Socialistas. De acuerdo con todo lo que han dicho, no quiero repetir, y solamente quiero poner énfasis en un punto. En esta más llamada reforma educativa, algo que han cariado las autoridades, mexicanos primero, de la EGISA, es el aspecto de la cantidad. Supuestamente, lo que le preocupa al Estado, y a lo que acusan a esos malos maestros, que se atreven a dejar sus clases a un niño, y además, trabajan con muy más cantidad. Entonces, vamos a evaluarnos, les evaluamos sobre, no sé qué, promociones múltiples a todos los países, que sean de Yucatán, o sea, de Baja California del Sur, trabajan en la esquema, trabajan en la esquema, le ponemos el mismo esquema de evaluación, que estamos hablando de algo totalmente ajeno a lo que trabajan en el anda. Entonces, van a pasar, o no van a pasar, le van a decir otro, pero, nada que ver con lo que trabajan en el anda. Tengo una lista de cuarto año, agarré su libro de geografía, de cuarto año, el que me hicieron la primera soy, encontré en un ojeado, durante menos de 15 minutos, errores garrafales, errores garrafales en los libros de la historia. Vienen cuadros en el libro de geografía con los estados, que en una hoja aparece el DF como estado, y en otra hoja la siguiente aparece como Ciudad de México. Vienen datos del Inésico, acá datos se mencionan al Inésico y nunca, a uno de cuarto año, nunca se menciona que es el Inésico. En la bibliografía del libro, nunca aparece ninguna obra del Inésico. O sea, lo más elemental para un libro, cualquiera que haya trabajado mínimamente en un artículo o en un libro, en términos académicos, sabe que hay que poner las fuentes bien. Hay cuadros, el libro de geografía de cuarto año, que vienen sin fuente. ¿Quién sabe de dónde se hace información? Hay un cuadro impresionante, porque ahí dice, el título del cuadro dice Estados, aportación al PIB nacional per cápita. Nunca dicen que es el PIB. Pónganse en lugar de un maestro y un niño de cuarto año. Es el PIB. Nunca dicen que es el PIB. Elemental, para cualquier trabajo académico, poner primero qué significa, y después las siglas por el interno bruto. Pues no, no le deduqué más de 15 minutos, porque ya me ardía el estómago. Es increíble lo mal que están hechos. Y yo me pongo a pensar, el maestro de la Sierra Níguez, el maestro del Nayar, el maestro de la Tarahumara, ¿cómo le va a explicar un niño de cuarto año de primaria? Ese cuadro. O sea, ¿dónde está la calidad? También tenemos que poner énfasis en nuestra crítica, esa más llamada reforma educativa, que les va a llamar de la calidad. Es un ejército de autores, de responsables. ¿Y saben quién firma como el principal responsable todos los libros? No, se acompaña a estantito. No, no. Esa es la calidad. Hay que poner énfasis, no solamente que no es una reforma educativa, sino que es una reforma elaborada. Es que nos unifiquemos. Principalmente los socialistas. Que nos unifiquemos. Sin esa unidad, la clase obrera jamás va a tener una vanguardia. Y lo que necesita la clase obrera es una vanguardia. Sin vanguardia, la clase obrera, y todo el movimiento social, sindical, campesino, etcétera, va a dar las lujas sin una visión científica de la realidad en que se mueve. Se necesita eso. Y nosotros, nosotros los únicos que podemos aportar, los marxistas, los socialistas, los comunistas. Y entonces, compañeros y camaradas, les pido que hagamos un máximo esfuerzo porque nos unifiquemos. tenemos pasos concretos, serios, constantes, sistemáticos para la unidad. No un foro socialista cada medio año, cada año, cada que se cumple un aniversario. No. Pongamos una fecha, un plan en donde sistemáticamente tengamos estas reuniones y debatamos. Un debate que sea constructivo. No un debate para aniquilar al compañero que está a un lado de nosotros porque no es marxista como yo. No. Todos somos marxistas. Todos somos socialistas. Veamos nuestras pequeñas diferencias. Hagamos a un lado esos criterios de la historia de Ascucito o esas definiciones que vienen de Ascucito y veamos lo actual. Hagamos el análisis concreto de la realidad concreta tan como nos pidieron los marxistas históricos. Y ahí en ese análisis científico de la realidad concreta pongámonos recuerdos y entonces salgamos al movimiento. Vayamos al movimiento a darle esa orientación a los trabajadores de la educación, a los campesinos, a los pueblos originarios de Oaxaca que están ahorita en movimiento, a todos los que están en movimiento, a los padres de los 43, etc. Todos ellos están en movimiento, sacrificándose, miren, ahí en la ciudadela, 3 mil compañeros, allí, padeciendo las lluvias, el hambre, etc. Y en la vanguardia revolucionaria. Ellos son actualmente la vanguardia, como o los de Oaxaca son los 50. Siempre hay una vanguardia social en marcha, en camino, los estudiantes dicen los 68, pero no hay vanguardia bolchevista, no hay vanguardia marxista, no hay la vanguardia socialista allí que pueda echar adelante eso hacia la toma del poder, hacia combatir y derrotar al Estado burgués. Entonces, compañeros, construyamos esa herramienta, ese instrumento, juntos, con paciencia, con tolerancia, con un plan científico que todos hagamos y reunamos cada semana, cada 15 días, discutamos, saquemos resoluciones. Entonces, a eso los invito, compañeros. Y no cescamos nosotros con otras organizaciones. El movimiento comunista mexicano no está solo. Tenemos todos los compañeros socialistas y estamos construyendo cada vez más una unidad amplia, necesaria, porque el combate que ni él es largo plazo, el fascismo no va a retroceder, al contrario, nos va a aplastar o nos va a querer apostar sin los decantos. Gracias. Formas de lucha es muy importante, no hay que seguir en lo mismo, siempre tenemos que estar actualizándonos, corpándonos para no volver a caer en las mismas teorías desde hace muchos años. México tiene características diferentes, entonces tenemos que, sí, saber de teoría, eso es obvio, pero adaptarlas a nuestro contexto. Otra cosa es que esto se tiene que hacer porque el conocimiento se va perdiendo. Por ejemplo, yo como joven veo que hacemos foros, hacemos reuniones, hacemos asambleas y así pero las nuevas generaciones que se van integrando no se van enterando de lo que entraba hacia atrás. Entonces es algo que yo no he notado. Esto se ha hecho desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años y eso que estamos hablando se ha hablado desde generaciones pasadas. Pero ¿qué pasa? El conocimiento parece que se queda ahí, las nuevas generaciones se tienen que reunir y otra vez. A ver, vamos a hacer un foro, vamos a formar a hacer un un frente o lo que sea. El conocimiento se pierde, las nuevas generaciones no se enteran de las luchas que están atrás. Por eso siempre tenemos que empezar de cero, por eso siempre tenemos que reunirnos otra vez a empezar a hacer nuestros primeros tratamientos porque se ha perdido el conocimiento de atrás. Otra cosa es para que esto no se pierda es, imaginemos que somos como una pirámide parte del dos. Nosotros estamos arriba porque tenemos cierto conocimiento, tenemos cierta formación, dominamos ciertos conceptos. entonces venimos al foro y hablamos y nos tomamos la foto y participamos y ya hemos hecho muchas cosas. Pero vamos a otro foro y lo mismo, vamos a una asamblea, a una reunión y decimos ay, nos encontramos con pura gente en la pista como yo. Yo me junto con puros revolucionarios que no ven en la vista, que no consumen coca, pues está bien, ¿no? Pero nosotros estamos siendo muy poquitos abajo de la pirámide está toda la gente que no tiene esta información, la información para que no se pierda y puedas seguir de generación en generación, hay que hacer esto, bajar la información que nosotros tenemos a la gente, a la gente campesina, a la gente que trabaja, a la gente que sí ve la televisión, a la gente que sí compra todas las formas de fascismo que hay. No se tiene que perder la información porque nosotros estamos aquí, a lo mejor pierde la sede, te pierde la llocinapa y no sé cuántas generaciones otra vez la gente se tenga que reunir a cero asambleas y empezar desde cero. Y el trabajo que estamos haciendo ahorita se pierde. Por eso, porque no bajamos la información se queda como acá como en un nivel intelectual hoy que tenemos nosotros. La información tiene que bajar para que no se pierda. Y eso es lo que les quiero decir. Muchas gracias. de la lucha actual del Magisterio es que ante el panorama que pintaron tanto Manuel como Carlos Férata, este movimiento muestra, al igual que los compañeros de Texcoco, al igual que los compañeros del Desmeo, que se puede luchar en este país, que tiene sentido luchar en este país y que hay capacidad para enfrentar, aunque no ganemos de todo, pero para enfrentar las políticas que se han venido imponiendo en este país por parte de nuestros enemigos de clase. Para un socialista eso es un aspecto central, porque no hay ánimos de la gente de que puede luchar, de que se puede hacer algo frente a la terrible ofensiva que ha habido en los últimos años. Me parece muy importante señalar que efectivamente como dijo el compañero de la sección 9, el sectarismo es una enfermedad en el movimiento socialista. Pero hay otras, hay otras enfermedades y creo que se dan, se ven muy claramente cada vez que hay un movimiento de la envergadura que estamos presenciando el día de hoy y en algunos casos participando en él. Uno de ellos es el utilitarismo, ver a un movimiento social como nada más una oportunidad para que los socialistas vayamos a dar luz a la gente que está luchando. Pues obviamente las demandas de la gente son demandas total y absolutamente legítimas en sí. No son legítimos nada más porque la gente está en movimiento. Son legítimos en sí. Es lo que dijo el compañero Arturo de la cuestión de la terrible mala calidad de la educación a través de los libros centralmente decididos por el Estado en las escuelas nuestras. No es correcto, no es legítimo plantear que eso hay que combatirlo, no es correcto y legítimo para los socialistas participar de una lucha en contra de una reforma que realmente es laboral, que va a desemplear a un montón de maestros que trabajan todos los días con los niños de este país. no es legítimo plantear no a una reforma educativa que no es reforma educativa sino privatización educativa aunque no lleve mañana a la revolución. Nosotros tenemos que entender como socialistas que estas son las demandas de la gente y son correctas, son legítimas y si nosotros no respetamos eso entonces nos van a decir perfectamente bien pues a mí no me interesa tu socialismo a mí no me interesa las palabrerías que ustedes nos traen ¿para qué me sirve? Nosotros pensamos que hay un motivo por el cual sirven pero eso una gente que está luchando por su chamba necesita experimentarlo en carne propia y para que nosotros podamos hacer llegar las ideas que pensamos que pueden ser para futuro del conjunto de la humanidad ni más ni menos a la gente del que está pensando ahorita en su chamba tenemos que apoyar absoluta y totalmente su lucha actual no es solo una cosa de que eso nos va a permitir hacerles llegar nuestras ideas sino que hay que fortalecer esa lucha actual de manera absolutamente leal y hay que tener respeto a sus direcciones lo siento compañero pero el problema de apoyar a la a la a la lucha del ser del asente no es solo una cuestión de humanitarismo no además ¿quién está en contra del humanitarismo entre los socialistas? lo siento mucho yo soy humanitaria soy humanitarista y en un cristianismo es el otro enorme obstáculo que tenemos los socialistas que tenemos que deshacernos de él está muy fácil decir ah negociaron cualquier sindicalista cualquier líder campesino que lo más honesto sabe que se tiene que negociar a veces caray ah perdón entonces nace esto de decir ah negociaron traicionaron no por favor es no tener experiencia alguna en las luchas reales concretas de la gente y buenas tardes Marcos Tregas del sindicato de precios del servicio del Estado de México y miembro de primero quiero agradecer a los compañeros de la sección 22 que nos acompañan fuimos a hacerles una invitación y nos este bueno tomaron en cuenta esto y están con nosotros bienvenidos compañeros y en un ámbito muy fraterno quisiera hacer algunos planteamientos en primer lugar nadie no quiero discutir toda la problemática de la reforma educativa que aquí creo que todos conocemos no quiero plantear también los viejos años y las décadas de lucha de la sede nada más que quiero referir que en los últimos tres años el movimiento obrero o el movimiento de los trabajadores más importantes que ha estado dando una resistencia es la sede nadie lo duda toma de carreteras toma de casetas toma de edificios etcétera es el movimiento más importante en el que estamos en los últimos años y es el movimiento que ha venido resiste y retomando lo que dice la compañera el problema no es si es legítimo todo lo que están pidiendo los maestros es legítimo y estamos desde hace años en la lucha porque es legítimo todo lo que ellos plantean el problema que a mí me preocupa es cómo vamos a superar ese aparente impacto en el que se encuentra la lucha el gobierno no cede y parece que la gente o los maestros no tenemos la fuerza suficiente para doblegarlo entonces aquí es la discusión que tendríamos que hacer el movimiento que yo esté ahí primer aspecto me parece que tenemos que avanzar hacia la independencia de clase es el primer aspecto me parece con el debido respeto a los compañeros que en Oaxaca se cometió un terrible error el ir a apoyar a Jara levantaron el campamento el miércoles para ir a votar y eso desmovilizó a los compañeros esto es un terrible error porque nosotros como maestros tenemos que tener una independencia de clase y ningún Jara que por cierto estaba comprometidísimo y se le habla de corrupción tendríamos que ir a votar por él porque eso significaba tener ilusiones en que un personaje de esto nos iba a resolver nuestro problema a la gente en Oaxaca entonces a mí me parece que ese es un terrible error así mismo en Oaxaca perdón en Veracruz así mismo en Zacatecas y en algunos otros lugares donde la gente está planteando que vamos a ir con el que nos puede apoyar pero no el que tiene nuestra política y nuestra posición de clase a mí me parece que tendríamos que haber avanzado antes en Oaxaca hacia construir un candidato de la CENTE y entonces si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer campaña en todos los municipios y estoy seguro que el candidato de la CENTE hubiera ganado y esto sería una posición de independencia de clase estamos ante una perspectiva decía Manuel Acerrato del 18 creo que tendríamos que empezar a pensar de un candidato de la clase obrera a un candidato de los trabajadores y yo he planteado candidato de la CENTE para presidente si esta cocina la hacemos en todo el país habría posibilidades de jalar a los maestros de todo el país y habría posibilidades de contraponer a un candidato independiente que no tenga nada que ver con sectores de la burguesía López Obrador Morena etcétera etcétera por eso por otro lado a mi me parece que tendríamos que avanzar hacia la construcción de lo que se ha dicho aquí una unidad de los trabajadores sin sectarismo compañeros ¿y quién tiene la fuerza ahorita? ¿Luz? las otras agrupaciones que están llamando ¿no compañeros? si nosotros llamamos nada más así van a decir esos cuatro o cinco locos que están por allá creo que la corriente de trabajadores que tienen la posibilidad de hacer esto es la CENTE y dejar de pensar en que a ver si nos vienen a apoyar a mi me parece que los compañeros de la CENTE mi respeto es porque tienen toda la fuerza para provocar un gran frente nacional de sindicatos para constituir una unión de trabajadores y poder contrarrestar la política neoliberal y no le daría a los trabajadores del seguro social a los electricistas a los universitarios etcétera nosotros concluyo el día de la marcha de la INVESCINA nosotros dijimos paro nacional paro nacional éramos tres y Agustín Rodríguez nos tuvo que contestar y dijo lo estamos organizando vamos a ver si se puede tenemos que dirigirnos a la base de los sindicatos y no a las direcciones que son traidores bueno buenas tardes o días yo voy a ser muy breve sino porque no hablo así muy muy pero de acuerdo a lo que hablaron aquí los tres compañeros que empezaron a hablar me surgió una pregunta para el compañero que la coordinación que si le podíamos dar el beneficio de la duda morena él yo entiendo que cómo está la situación y cómo están las cosas difíciles pues a ver si lo pensaron un poquito para cambiar un poquito su rumbo y este pues que nos dieran alguna seña de que si van a hacer algo por el país y tal vez si tendrían la vanguardia ¿no? de cambiar este centro socialista también este y la segunda pregunta con el punto de compañero Paz este él habló sobre la ONU y este relacionado un poquito con lo de ellos este ellos sí lucharon yo este conozco su lucha conozco la lucha de la UNA también conozco la lucha de la institución yo trabajé en algún tiempo como este como este se dice de los tenemos que emplear ¿verdad? este de trabajo de el cuarto ¿sí? entonces este respecto a esta relación yo creo que tendríamos que pensar también en tanto desempleo porque yo soy desempleado yo soy desempleado he trabajado en muchas instituciones conozco su forma de pensar casi todas siguen sindicatos este y este y ahorita pues soy desempleado por la misma cuestión de estas de estas de estos neoliberales que han venido este llegándonos en la miseria y que este pensando que somos la mayoría de desempleados ahorita ya este alguien decía me parece que la internacional ellos en sus pláticas ahí en el plantón ellos este ellos dicen que que este que hay que hay que organizarnos los trabajadores los sindicatos pero pues si ya la mayoría estamos en la calle estamos en la calle yo este ahorita en el plantón estoy este organizando un 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 este pues se puede decir organizando algo para los desempleados este le he puesto de título este el 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 sol el sol este sale para todos porque este pues la delegación nos cobran impuestos por vender o nos cobran una supuestamente una cooperación y pues si estamos este ya trabajando para tratar de sacar algo y tenemos que todavía mantener estos huevones de la delegación que a pesar de ser morena están este volviendo por las unas pláticas del tierra entonces este digo 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 bueno salió porque si ya somos millones de desempleados pues organizarlos como cascos blancos como un ejército de cascos blancos de desempleados o de vendedores ambulantes y este y darle la lucha a estos gobiernos tanto locales como federales entonces este mi mi sugerencia es de que nos organizemos como como trabajadores pero si desempleados y este la otra y bueno sobre sobre lo que hablamos sobre este del sectarismo si realmente ese sistema es lo que es lo que tiene pero yo diría ya que es un ya es un segregarismo ya estamos segregados por eso es que cada quien ya ve por 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 para sus santos entonces creo que este problema ya no es un sectarismo es un segregarismo ese es conforme con respecto a lo que habló el compañero o un punto de que habló sobre este compañero este que habló sobre sectarismo y otra cosa es la área de las organizaciones este de las organizaciones este yo ahí le planteé pero el plantón ha estado así que ahí he estado este atento con una suerte este y yo este me doy cuenta de que si la mayoría si hay hay cierta camarada camaradería pero que este si esencialmente estamos ahí como les decía muy segregados si no muy centralizados estamos muy agregados y si los de Bajaca por acá los de Guerrero por acá los de Chiapas y los demás estados pero si yo creo que ahí tendríamos que que sean un poquito más más solidarios gracias va a haber un aplauso miren compañeros hemos estado pasando la declaración de la primera propuesta que también se considera que es justa y les proponemos que entonces la tomemos en cuenta para texto final es una frase solamente es donde se refiere en el último párrafo y dice por estas razones manifestamos nuestra solidaridad con la lucha actual del magisterio contra la reforma educativa consideramos que es correcto cambiar esta frase por la siguiente por estas razones manifestamos nuestra solidaridad con la lucha actual del magisterio por la abrogación por la abrogación de la reforma educativa para que sea más contundente más radical más más clara la cuestión y lleva un mensaje digamos que supere en cierta forma a la actual situación un grupo de empate que hay muy peligrosa y que debemos tratar de hacer lo posible por empujar hacia una posición favorable totalmente a la abrogación de la reforma educativa ese es el cambio que hacemos al texto que está circulando espero que todos estén de acuerdo y la sigan firmando a ver si caballero si me parece todavía más un de las relaciones a los objetivos de esta reunión que esta reunión se pronuncia por la abrogación no solamente se la dice pero no se se pronuncia por la abrogación en este en este párrafo hace que en este párrafo se diga que esta reunión se pronuncia por la abrogación y todos los efectos que han traído para los más procesados y todos los efectos anteriores que se les ha quitado la plaza base pasaríamos con el número 8 eso va a estar en la enmienda al texto original ok se va a incluir si de acuerdo hay algunos oficios número 8 amor gracias ciudadano antes de el primer honor es para nuestro hogar por nuestros papás papá y papá que nos dieron la vida y nos enseñaron a dar nuestros primeros pasos y la segunda es a los maestros que con su vocación y su mística nos sacaron de la ignorancia todo nuestro respeto por los profesores aquí hay una situación bien clara estos señores que están imponiendo esta reforma no nada más esas todas las que dicen sea las que estudó esa mujer con ese valor civil increíble que es carne la distancia como desnudó ese señor para decir su título es falso no nos hagamos de que se plagió su título es falso igual que el de chongo sabemos que ese señor nada más hizo cinco serbestos de la licenciatura y quién sabe cómo lo hizo para los demás y cómo obtiene un título que se le llama licenciado que es un delito por lo que a los maestros se les exigió una evaluación bueno el señor es que mamotreo que andó ahí con esos jóvenes que por favor jóvenes por favor jóvenes esa juventud no merece tenerla a mi hija sometida no se vale que se aprovechen también de ellos porque hubo una mamá que habló por teléfono y dijo amigo que ese ingeniero lo invitaron para esa sesión para esa sesión y pero le dijeron que no podía hablar de esto de esto de esto más más que que fuera bonito y paupor al señor este por lo tanto se le quiere decir que ese señor que dijo y presumió que nadie le puede decir que su tesis es falsa que lo demuestre con un examen que se le haga al señor públicamente para puros conocimientos generales nada más con eso con eso señor esa universidad valente debe retirar ya desde que se supo retirarle el título si es que tiene algo de vergüenza esa institución aquí hay una lucha un compañero que representa una lucha cívica nacional compañero de Atenco bueno aquí se habla de unidad lástima que han venido aquí a a desnudarse como lo hacen en otros foros las personas que hablan que nada más ellos pueden no la lucha que encabeza los maestros es la lucha nacional es la lucha de los mexicanos no de sectas ni de pensamientos es la lucha por defender nuestro país y el país se empieza a consacrar y formar verdaderos ciudadanos que sirvan a este país patrióticamente esa es la vocación la mística no es la plaza que ellos están defendiendo ellos están defendiendo a las generaciones que bajo su responsabilidad deben de ellos de formar a ciudadanos verdaderamente cívica y conscientemente del suelo en donde nacieron para que lo defiendan y lo hagan prosperar esa es su visión de los profesores por lo cual merece todo nuestro respeto y toda nuestra solidaridad y nuestra lucha a su lado de ellos sin condiciones han de luchas el compañero el compañero encarició una lucha por la defensa del territorio muy que fue inclusive honorada a nivel internacional el compañero estuvo bajo las las rejas de la prisión como lo estuvo también el líder de la 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 bueno hay muchas luchas en este país que están parecen incógnitas yo acabo de revisar de una un viaje por el estado al estado de la de la y en la zona de la montaña entre Jicoteper de Juárez y Manuel de la cabacho me asombré de porque esa carretera federal tiene de curvas y curvas como es posible que en un pobladito así esté una maquinaria increíble de toneladas ya rompiéndole 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 el centro de para buscar lo que lo que deban encontrar con las comunidades concretamente ya desalojadas porque lo que se necesita es extraer la riqueza que le pertenece a los oriundos primeramente es increíble como sucede eso esas personas están en lucha yo pienso que los maestros deben de hacer una convocatoria para que esas luchas independientemente de pensamientos o de lo que ustedes gusten y mal se unan los mexicanos no tenemos otra alternativa más que la unidad nos la acaban de demostrar países como Brasil y Guatemala para empezar que por cosas pequeñísimas ya no están en donde están fácil y sencillo aquí tenemos unos rayos increíbles con esta administración que ha hecho lo que no hicieron todas las demás generaciones es que de presidentes en unos cuantos años han despedazado este país y seguimos con Sinada es muy fácil aplicar el artículo 135 cuando nosotros lo decidamos en todo momento podemos cambiar el sistema y la forma de gobernar a nuestro país nosotros no nadie más ni secta ni nada más lo que te canta gracias buenas tardes soy profesor jubilado mi nombre es Gustavo Borja de la sección 10 de la Ciudad de México bien yo creo que el problema no es nada más la reforma educativa que sabemos no es educativa sino laboral el problema es el gran paquete de reformas pero es la CENTE únicamente la CENTE la que se ha enfrentado al gobierno y ha logrado contener contener la más llamada reforma educativa la CENTE que tenemos que reconocer es la la organización que por años está en movimiento que es el referente nacional de lucha pero la CENTE sola la CENTE sola no tiene la fuerza suficiente si no tiene la fuerza suficiente para abrogar no nada más la reforma educativa sino todo el paquete de contrarreformas para eso se necesita se necesita que se movilice que no nada más apoyar moralmente o económicamente a la CENTE se necesita un paro nacional con la participación de todos los retornos las organizaciones de los trabajadores sin embargo pues veo que esto pues difícilmente se va a hacer creo que no no hay condiciones la CENTE tampoco tiene la fuerza para llamar convocar y movilizar a las organizaciones de trabajadores desgraciadamente no va a suceder aunque lo quisiéramos ¿verdad? que todos quisiéramos que fuera así a pesar de que de que en el país hay gran gran cantidad de movimientos de luchas sin embargo están aisladas están desarticuladas y en ese momento pues se deja a la CENTE luchar sola entonces creo yo aquí entra un problema clave que es la lucha por el poder político yo creo que eso deberíamos plantearnos la lucha por el poder político y eso implica debatir también la formación de un partido revolucionario y desgraciadamente la CENTE otra vez la CENTE no está ahí la CENTE no está debatiendo esto no es parte de prueba de lucha de la CENTE incluso creo que es un tabú discutir estas cuestiones en la CENTE la formación del partido revolucionario que sería para mí sería la clave de todo sin embargo en la CENTE no sucede así ellos dicen independencia independencia de todos los partidos políticos y está bien con ese principio estamos de acuerdo sin embargo que pasa hay una gran contradicción hay una gran contradicción en elecciones muchas veces la CENTE termina apoyando a cateados burgueses como ha sucedido en Michoacán ha sucedido Guerrero ha sucedido en Oaxaca esa es una gran contradicción entonces creo que tenemos pendiente el debate la lucha por el poder político la formación del partido revolucionario y para terminar aunque el régimen el régimen político está en crisis en total crisis desde hace años todas las instituciones en crisis sin embargo sigue continúa imponiendo imponiendo su política neoliberal todas sus contrarreformas y va para allá porque falta ¿verdad? porque falta todavía nos quieren reducir las pensiones a los coelados por ejemplo entonces pues ojalá que estemos aquí la mayoría estemos y nos hagamos un esfuerzo continuar la lucha por la formación de ese partido revolucionario que necesitamos buenas tardes compañeros mi nombre es Estepa soy militante del grupo internacionalista también en los últimos años yo he vivido la lucha por la educación pública en Brasil y lo que hemos visto hasta ahora es un reflejo de cómo fue el origen del PT el partido de los trabajadores el PT surgió luego después de la caída de la dictadura militar en Brasil en un momento en que los trabajadores estaban efervescientes sus derechos habían sido cortados la represión era absurda en las fábricas en las universidades y en general a los explotados y a los oprimidos en ese contexto Luis Inácio Lula de la Ciudad que era un metalúrgico de la región de la BC de São Paulo consiguió con su carisma infundirse y tener como el apoyo de esas masas trabajadoras que habían sido explotadas y que habían sido abusadas por tantos años en ese entonces Lula surgió proeminentemente en las asambleas de esas fábricas metalúrgicas pero no con un programa clasista surgió desde un principio planteando sus alianzas con sectores de la burguesía para conseguir llegar al poder entonces en el 2002 Lula consigue llegar al poder con el PT y vivió un periodo de bonanza económica en Brasil donde fue posible aplicar su programa de frente popular o sea de conciliación de clases y mientras conseguía dar ganancias enormes a la burguesía a Odebrecht muchas empresas brasileñas y extranjeras pero también conseguía dar migajas a los trabajadores y a los exportados exprimidos fue posible crear centenas decenas de universidades federales programas de auxilio social becas a los estudiantes y ciertas concesiones a los campesinos pero la crisis del 2008 en Estados Unidos prontamente llegó a Brasil y la contradicción en el partido de los trabajadores se hizo más evidente no fue posible más a dar esas migajas que hasta entonces le habían servido al PT y lo que se dio fue una serie de cortes a todas esas cosas buenas que nos habían dado entonces vimos un corte del presupuesto del 31% a las universidades federales vimos reformas educativas que atacaban también a estudiantes y trabajadores de esas universidades vimos cómo se dieron también ataques privatizadores lo que quiero poner es que esa crisis actual del PT fue anunciada desde un principio por la característica de frente popular de colaboración de clases que tenía ese partido y ahorita aquí compañeros vemos esa situación en el magisterio vemos que muchos ven como una opción a morena que según está al lado del magisterio pero no no es así Lula era un metalúrgico Ilma fue una guerrillera durante la dictadura militar fue aplicar el programa de la burguesía una vez en el poder porque el Estado es un Estado de la burguesía el Estado es un Estado porque es que sirve a los intereses de la burguesía no es ahí donde nosotros debemos buscar la abogación de la reforma educativa nuestra fuerza no está en los espacios de la burguesía nuestra fuerza está buscando el apoyo de nuestros hermanos obreros los hermanos que pueden parar la producción pueden parar los engretajes de esa sociedad capitalista desde un principio nosotros del grupo internacionalista desde el 15 de mayo cuando estalló la huelga del magisterio hemos trabajado con esa perspectiva de extender esa huelga a otros sectores de trabajadores hemos hecho diversas brigadas a los telefonistas y a otros sindicatos entonces con esa perspectiva creemos que no debemos buscar la negociación por esa razón de que ellos no nos van a dar ellos tienen las armas ellos tienen el ejército pero nosotros tenemos esa fuerza en los trabajadores y es ahí donde debemos buscar nuestra victoria hicimos un acto internacional en el plantón y con eso termino donde nos unificamos a un sindicato en el río de llanero del CEP que también agrupa el magisterio del río de llanero en apoyo en apoyo a esa lucha magisterial que se está dando aquí y también a una huelga de cinco meses que han llevado esos maestros en Brasil y entonces eso es lo que queremos dejar que no debemos negociar con la burguesía porque la burguesía no va a negociar con nosotros nuestra fuerza está con nuestros hermanos trabajadores muchas gracias buenas tardes compañeros pues yo también soy el militante del grupo internacionalista como hemos podido ver en lo largo del foro pues ha habido muchísimas particularidades y a mi me gustaría saber por ejemplo por qué dentro del documento público que se supone va a publicar este foro no hay ningún llamado a romperlo a los partidos políticos de la burguesía y no hay ni uno yo lo digo en el momento de Caguara y no hay ningún llamado a romperlo a los partidos políticos de la burguesía tampoco hay una claridad acerca de qué es lo que se debe de hacer con esta solidaridad el último párrafo a pesar de que ya hubo una enmienda dice algo así como ya vamos a abrogar este foro se pronuncia por la abrogación de la reforma educativa y llamando al pueblo de México para que se solidarice con la lucha de la sociedad pero qué es esa solidaridad qué es esa solidaridad si no se si no se especifica una acción holística en defensa de la gente porque esa solidaridad puede ser cualquier cosa y esa cualquier cosa se traduce para todo efecto de uso práctico como lo decía el camarada Alberto en pura caridad cristiana en ir y depositar la mitad de mi quitzela en el mejor de los casos en algún bote que reparten los compañeros de la gente pero no en una acción holística en defensa de la centena podemos depositar todo el dinero que querramos podemos llevar víveres diario al plantón magisterial pero si no se traduce esta solidaridad en una acción holística la clase obrera jamás podrá derrotar esta embestida privatizadora de la educación a mi me gustaría saber también por ejemplo la compañera de la luz dio una intervención polémica como nosotros diciendo algo así como que es una inmadurez que atacando que polemizando con las direcciones de los sindicatos vamos a poder lograr algo a mi me gustaría que esta frase se traduzca por ejemplo en ir y decirle a las bases del espuma que respeten a su dirección su dirección que evidentemente nos está frenando o sea que militante hoy de la historia no sabe que su dirección charla dirigida por un ex diputado perredista no nos está frenando toda la base está completamente consciente de que su dirección es una dirección que nos lleva al fracaso que nos está frenando hidráulicamente entonces ¿cómo se va a traducir esto que está diciendo la luz en un efecto en un efecto práctico entonces si respetamos a la dirección y no polemizamos con ella y sobre todo si las bases no rebasan a sus propias direcciones perredistas entonces ¿cómo carabos se va a poder luchar efectivamente contra la reforma educativa? y no solo contra la reforma educativa sino también contra todas las reformas estructurales que están asfixiando a la clase obrera entonces es vital ya no es necesario es vital discutir esto y no podemos no podemos calificar esto como un sectarismo o algo por el estilo sino que es realmente necesario discutir esto porque si no de cualquier otra forma pues vamos a seguir tropezando con la misma piedra con la misma piedra que no solo hemos tropezado en México sino también en Brasil y en Chile con sus diversas emisiones del Frente Popular muchas gracias compañeros aplausos 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 no por por Gabriel sino por un Peña Nieto por un Peña Nieto quiero hacer esto a los pocaeros de Paraca para que ellos deseen a conocer a todos que México está de luto por un país que todos queremos pero libre gracias Buenas tardes, soy Diego de Brigada Oriente 2 Caña La lucha de clases es el motor de la historia Y Engels y Max fueron los fundadores del socialismo científico Los que estamos aquí es porque nos decimos o nos creemos socialistas No sé si socialistas nada más de mi frente O socialistas de acción No lo sé La Brigada Oriente 2 Caña está en contra de las elecciones ¿Por qué? Porque las elecciones son un instrumento de la burguesía para dominar al pueblo Ya los demás salen sobrando Con esas palabras se resume todo En ese accionar que supuestamente nosotros hacemos No hemos podido desde hace tiempo Bueno, nunca se ha podido triunfar contra la burguesía Por falta de dirección a los movimientos Por falta de conocimientos teóricos Y si hay sectarismo o no hay sectarismo, esa es otra cosa Aquí en los movimientos siempre se hace un lado al que no quiere entrarle al movimiento Con toda su capacidad y con todos sus conocimientos Eso es innegable Muchos le llaman sectarismo Porque piensan que fueron relegados por sus ideas No Muchos son relegados porque no funcionan Porque no aportan nada a los movimientos Y los movimientos han fraccionado a través de la historia de México En ese sentido Yo no estoy de acuerdo con el compañero Ismael Cuando dice Que la gente debe de participar en elecciones Porque se le da el mensaje Al pueblo De que entonces la gente ¿Hacia dónde quiere ir? O sea, estoy en contra de todos los pinches burgueses Pero yo participo en su juego Otra cosa sería también Si es que se llega a efectuar eso Decirlo con claridad Qué es lo que se pretende y cómo se pretende hacer No se puede tomar tan a la ligera Algo que puede ser nocivo para el movimiento Algo que puede ser nocivo para la historia de las luchas en México Estoy en contra de la burguesía Pero participo en su juego Tenemos los ejemplos de Brasil De Argentina Y ahora Venezuela Que está en grave riesgo De que el imperialismo la tome ¿Por qué? Porque líderes que se creyeron iluminados Que no tienen bases teóricas O tienen En su muy particular forma de ver las cosas ¿Tienen ellos la razón? Llevaron a los pueblos De estos países A la catástrofe política Se desaprovechó Todo el potencial que había Para hacer una revolución de estos países Y veamos a Argentina Ahora la derecha ha regresado Apoyado por la burguesía Tomás fuerza Y el pueblo está sufriendo las consecuencias Esa es la posición de la brigada A través del tiempo Los esfuerzos que se han hecho Para tratar de acabar Lo del estado de cosas Que prevalecen Como la explotación Corrupción Inseguridad Etcétera Y todo lo que emana Del sistema social Que padecemos Han fracasado Debido a la falta de dirección Y de organización adecuada De los diferentes movimientos Que se han dado Aunado a un desconocimiento También de dirección de clase E ideologización De sus elementos dirigentes Todo esto ha llevado A que muchos piensen Que la lucha por el socialismo Se ha terminado Que está agotada Y nos quieren hacer creer Que la cuestión Se resuelve por medio Del reformismo Y de participar En el juego del estado Llamado elecciones Nada hay más falso que esto Vemos los ejemplos De Sudamérica Donde el gran potencial En el descontento social Que se creó en el pueblo Fue desaprovechado Brasil y Venezuela Nos muestran El gran terror Que es confiar En el juego electoral Por lo tanto Los esfuerzos Que se están haciendo En las diferentes organizaciones En México Por retomar la lucha Por el cambio De sistema sociopolítico Debe ser encaminado De manera correcta Honesta Y con pasos firmes Y seguros Con base en la operación Y en el accionar Por un objetivo común Objetivo común Y dejando de lado Dejando de lado El infantilismo Y ese sí Que históricamente Ha hecho daño A los movimientos Igualmente Se debe dejar de lado El querer Y de ser iluminado Que nos llevará A la victoria Al pueblo oprimido En contra de sus explotadores El camino es muy largo El proceso complicado Pero se están dando Las condiciones Para comenzar A andar este camino Todos como un solo hombre Todos bajo la misma consigna Todos con el objetivo De derrocar a la burguesía Y destruir la matronaria capitalista Para darle paso A la dictadura Del proletariado Y construir primero El Estado socialista Y después Crear el sistema Comunista Concluyo Si nosotros Si nosotros creemos Que mi ideología Es la que es correcta Y la ideología Del compañero No Ahí vamos a terminar Debemos de tener Un objetivo común Y este objetivo común Nos debe dejar A aglutinar Todos los esfuerzos Buenas tardes compañeros Mi nombre es Zula Mestrada Soy maestra De la sección 10 Aquí en la Ciudad de México Integrante de la agrupación Magisterial Nuestra clase Militante del MTS Nosotros fuimos partícipes Del ascenso Del movimiento Magisterial Acá en la Ciudad de México Que no se veía Desde la primavera Magisterial Con miles de maestros En las calles Y cientos de escuelas En paro Con el apoyo De los padres Y madres de familia Hubo también Más de 70 bloqueos En la Ciudad de México Que se dio A pesar de la enorme Represión que se vive En las escuelas De esta ciudad Producto del avance De la reforma Nosotros Al participar En este movimiento Dimos una pelea Enorme al interior Para poderlo extender Porque pensamos Que efectivamente No es suficiente La fuerza del magisterio Para poder agarrar La reforma Nosotros luchamos Por poner en pie Una asamblea metropolitana Que retinara a los maestros De todas las secciones De la Ciudad de México Maestros de preescolar De primaria De secundaria Que hasta ahora Nos seguimos uniendo Por separado Y nos seguimos uniendo Por separado Incluso de los padres De familia Que fueron actores claves Que son trabajadores Y que fueron actores claves En este movimiento En la Ciudad de México Y dimos la pelea Por esta asamblea Pensada como un primer paso Para poder llamar Un encuentro De organizaciones en lucha Que la CIECE Tiene toda Toda la autoridad Y toda la posibilidad De llamar Un encuentro De organizaciones en lucha Que nos permita discutir Un plan de lucha unificado Para organizar Un paro nacional Que verdaderamente Le pueda torcer El brazo al gobierno Por otro lado Nosotros no nos conformamos Únicamente con la lucha sindical Con la lucha magisterial Sino que también Hicimos una enorme campaña Para la constituyente De la Ciudad de México En donde participamos Denunciando la antidemocracia De este régimen Que consideramos Que es un régimen podrido Un régimen asesino También exigiendo La abrogación de la reforma Y la libertad de los presos Y la reinstalación De todos los despedidos Por eso ahora Producto de esa lucha Pedimos El INE Nos ha Puesto una multa Una sanción Que pretende ser Eleccionadora Para todos aquellos Que se atrevan A luchar también En sus terrenos De manera independiente Todo esto Lo hicimos En la perspectiva Que consideramos Absolutamente necesaria De poner a la idea De la organización Política independiente Que los trabajadores Necesitamos para vencer Entonces bueno Me parece importante Que este foro Pueda pensar Y discutir También Realmente Que necesitamos Tener un encuentro Que verdaderamente Pueda discutir Un plan de lucha Unificado Que nos pueda ayudar A vencer Muy buenas tardes a todos Si Esta reunión Tiene como objetivo Agrupar a las organizaciones O activistas En torno a la lucha Antacente Y A la punto de vista Para ver De que manera Se puede Aportar Desde Cada quien De sus metas fuerzas Al triunfo De esta lucha O que nos parece Que la forración Compañeros Es la clave De esta De esta lucha Si no Se lo da la forración O una ley Intermedia Que viene por ahí Ojo Porque Puede ser Un intento Para mobilizar Este gran movimiento Nosotros Opinamos Que Hay En el gobierno Hay varias posiciones En relación A cómo Golpear A los trabajadores Una Una más Intermedia Puede ser Una En suspensión Temporal Pero Evidentemente Para Para mobilizar Después Avanzar con todo Y avasallar Por eso Nos parece Importante En cada Que todo Todo Declaración O Mobilización Te haga como eje El problema De la abogación En la UNAM Ya no lo que pasó Cuando Fue la 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 Entonces Algunas personas Pensaban Organizaciones Que se había triunfado Ayer El problema Es que al no plantearse Al no quedar Derogada La ley Barres Que quedaba Latente No solamente El problema De la De la Cuota Sin no dejar La entrada A una Relación Parcial De Educación Universitaria Bueno Después Es la Revolución Es importante Compañeros Un pronunciamiento En relación A esto Porque Hay fuerzas Que están planteando Alguna Sorte Intermedia O Parlamentaria Parlamentaria En ningún sentido No me parece Un gobierno De más Hace rato Y habló Y habló De un término Índico Lamentable Lenny Tampoco Era Parlamentarista El problema No es Es que Hablan del PP O sindicatos De presentar Elecciones Compañeros No Todos Trabajamos Y Derecho En Trabajamos Porque Participaron De las Emisiones Son traidores Son Comuneros De clase No Primero No No Relucionarios Por ser Democráticos Pero No Clasista No Antipedalista No Hagamos Un fetiche Compañeros Es Incorrecto Decir Que Los sindicatos No Podrían Participar En Infecciones Ven Compañeros Vean Lo que Dice En Comunismo Esquernismo Vean Desmiento Lo que Bueno No Parece Compañeros Que La clave Para Esto Es Así Que Compañeros Esta Esta Importante Reunión Que se dio Es Tal vez Es suficiente Supongo Que Eso No Lo paso Para Avanzar Algo Más Pero Compañeros En el norte del país En el sur En el centro Hay movimientos De protestas De comunidades Que están participando Que salen a luchar A mentalistas Etcétera Etcétera Lo que vamos a explicar En el norte Hace poco Hubo procesos De maquiladoras Jalisco Jorna Etcétera Pero Creo Compañeros Que La clave Es Que La cinta No Va A poder Devertir Esta Reforma Incluso Compañeros Tienen que Lograr Que El Cente Arrancar En el centro Es al Cente Para fortalecer La lucha Que Impulsa La Cente Pero Esta Este encuentro Este foro Podría Convocar A un Encuido Nacional De organizaciones Síndicales Sociales Políticas Que Vean Como Un plan De lucha Un plan Nacional Que Que Retome Como Eje Central La De la Cente Pero De la Reforma Organizaciones Y Hay Compañeros Impulsar La Lucha Contra Al fondo Unico Compañeros Esta Lucha O sea Independiente O no Va a triunfar No Puede Ser De Mando De Los Parlamentarios De El Régio No Puede Ser Confiando En Acuerdos O En Precios Que El Congreso Van A Ceder De Buena Gana La Policía Mexicana Etc De C Bueno Como Cierre Por El Programa Que Teníamos Va a Ver El Cierre Del Compañero Ferra Y El Compañero Aguilar Van a Tener Cinco Minutos Y Ya Pasaríamos A La Segunda Muy Breve Vamos A Segunda Minutos Bien Compañeros Todos Bueno La Estamos 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 Presentes Bueno Nos Autoproclamamos Socialistas O Revolucionarios Socialistas Y Entonces Voy a Hablar En Función De Que Consideramos Que La mayoría De Nosotros Tenemos Como Propósito Fundamental Pues La Destrucción O La Liquidación Del Régimen Capitalista Y La Instauración De Un Socialismo Que Cada Quien Puede Pensar De Manas Diferentes Pero El Socialismo En General Y A Partir De Esto Yo Digo Hay que Aprovechar Esta Experiencia Y Yo Siempre Me Acuerdo De Una frase De Trotsky Que Decía No Se Puede Tomar La Revolución O Las Revoluciones Yo Agregaría Tampoco Los Movimientos Sociales Como Si Fuera Una Espada Y Arrancarle Las Partes Que No Sirven Y Comerse Toda La Parte Nutritiva Porque Las Revoluciones No Vienen 100% Pura Ni Los Movimientos Sociales Vienen Y Hay que Asumirlos Como Vienen Y Ver Cómo Aprovechamos Los Puntos Fuertes Y Progresivos De Esos Movimientos Sociales Para Impulsar La Lucha Hacia La Toma Del Poder Y La Construcción De Una Nueva Sociedad Pero No Podemos Comenzar A Decir Bueno Este Movimiento Simple Hay que Estar En este Con En el Otro Etc Tenemos Que Asumirlos Tal Como Vienen Y Entonces Ver Cómo La Estrategia Revolucionaria Se Integra A Esos Movimientos Y Logra Atraerlos Hacia Formas Superiores De Para Esto Yo digo Hay que Repasar En la medida Que todos Nos reconocemos Como Socialistas Y creo Que las Fuentes Principales De nuestra Manera De pensar Son Las Más 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 Hay que Repasar Las Experiencias De la Comuna De París Y de Toda La Lucha De Marx Y Engels En el Siglo XIX Y las Experiencias De la Revolución Rusa En 1917 Para Analizar Asimilar Las Experiencias De la Política De Alianzas La Táctica De Lucha De Los Marxistas Revolucionarios Y retomar Esas Experiencias Para Aplicarlas En la Medida Que se Mantengan Vigentes En Nuestro Tiempo Esa Esas Fuentes Y La Asimilación De Esas Enseñanzas Que Podemos Tomar De La Revolución Rusa Y De Otras Revoluciones Donde El Marxista Tuvieron Una Participación Fundamental Es Lo que Puede Conducir A La Organización O A La Unificación De Nuestros Esfuerzos En La Lucha Por Una Sociedad Diferente A Que Estar Tres Con Zapatistas De La Sexta Declaración De La Ciudad Acantona Tenemos Que Ir Y Lo Único Que Quería Agregar Es Que El Mandato De La Coordinadora En El Estado De Oaxaca Son Las bases Allá Los Líderes No Gobiernan Los Líderes Nada Más Son Los Gestores De La Voz De Los Profesores Y Los Profesores Tienen La Voz Del A Través De Las Caravanas Que Han Venido Se Ha Demostrado Eso Entonces Para Nosotros Es Enriquecedor Todo Esto Y Si Me Gusta Que En Su Momento Se Acercaran A Platicar A La Ciudadela Y Van A Salir De Muchas Dudas Que Tiene La Coordinadora Es Estratégica No Duden De Que Cada Acción Podría Ser Comprovencial Pero De Que Es Más Inteligente Que El Gobierno Tómenlo En Cuenta Por favor Porque Se Adesina Una Acción Que Nos Va Sorprendiendo Gracias Maestro El Pueblo Unido Jamás Será Vencido Maestro Campesino Maestro Proletario Enseñame El Camino Del Revolucionario Maestro Campesino Maestro Proletario Enseñame El Camino El Revolucionario Para Toda Sente Y Para Sente Muchas Gracias Más Dije que Morena Más Bien Que Todos Los Militantes De Morena Fueran Burgueses Eso Es Una Estumidez Morena Es Una Organización Burguesa Y La Política De Morena Para La Huelga De La Cente Es Una Política De Derrota Andrés Manuel López Obrador Declaró Como Todo Mundo Sabe Lo Siguiente Dijo En una entrevista Con Ciro Gómez Leiva Una Derogación Esto es López Obrador Una Derogación Sería La Claudicación Del Gobierno Y eso Cualquiera Que se Reivindique Como Socialista Eso Me parece Indispensable No hay que Atribuir Falsas Declaraciones A los que Criticamos A los que Quieren Subordinar Al Movimiento Obrero Al PRD Burgues O a Morena Eso Es una Trampa Una Trampa Retórica Que no Hay que Aceptar Lo Que Quiero Decir Compañeros Es Que No Debemos Avergonzarnos De ser Socialistas Un poco Como Lo Que Plantea Heder Esto De que Debemos Ser Socialistas Avergonzados De lo Que Queremos En realidad Los Socialistas Que no Plantean A los Trabajadores En su Lucha Que Debe Haber Un Programa Por La Revolución Precisamente Para El Triunfo De sus Demandas Tienen Un Enorme Desprecio Por La Inteligencia De los Trabajadores Lo Que Tenemos Que Enfatizar Compañeros Es Que Sin Una Lucha Revolucionaria En Esta Época Ni Siquiera Las Cuestiones Democráticas Van A quedar Resueltas Sin Una Perspectiva Revolucionaria Por Ejemplo De Extensión De La Huelga A otros Sectores Del Movimiento Obrero Esta Lucha Va A ser Derrotada Y Ya La Sección 22 En Su Reunión De Ayer Llamó A acabar Con El Paro Eso Es Una Claudicación Es Una Claudicación Es Una Puñalada Por La Espalda A Los Compañeros En Chiapas Que Siguen En Pie De Lucha Eso No Lo Podemos Negar No Hay Acaso Direcciones Traidoras En El Movimiento Obrero En Movimiento Magisterial Por Supuesto Que Si Estamos Diciendo Esas Estupideces De Que Los Mexicanos En Su Conjunto Deben Hacer Cosas Eso Es Una Capitulación Al Nacionalismo Burgués Las Referencias Al Nazi Vasconcelos A A mi Me Causan Asco Vasconcelos Ese Oaxaqueño Fue El Principal Promotor Del Nazismo En México Que Haya Sido Oaxaqueño No Le Gita En Nada Su Apoyo Presente A Las Cosas Más Reaccionarias Entonces No entiendo Cómo se lo puede Reivindicar Entonces Tenemos que Plantear Que En Esta Lucha Lo que Hay que Hacer Es Pelear Por Una Dirección Revolucionaria Una Política Revolucionaria Y No Nos Debe Da Pena Ser Un Socialista Bien Compañeros Vamos a Hacer En Al Final Las Propuestas Están Aquí Cambian El Texto Para Que Se A Prueba Pero Aquí Estamos En Una Serie De Compañeros Que Somos De La Vanguardia Aquí Estamos Compañeros Socialistas Conscientes Compañeros Que Hemos Tenido Largos Periodos De Lucha Nuestra Trajectoria No Es A Excepción De Algunos Compañeros Muy Jóvenes Que En Efecto Están Comenzando La Mayor De Nosotros Estamos Aquí Después De Mucho Tiempo De Haber Atallado En La Lucha Revolucionaria Ahora bien La situación Es muy Contradictoria Y muy Compleja Lo que Tenemos Que Entender Es Que Tanta Experiencia Que Hemos Dobrado ¿Qué Nos Dice? Eso Es Lo que Es El Hacerlo Fundamental De Este Grupo Y De Los Que Vamos A Seguir Las Siguientes Reuniones Que Vamos A Tener Porque Hay Una Propuesta Inclusive De Que Hacemos Uniones Parecidas Por Otros Grupos Que Las Condiciones Tan Terribles Del Capitalismo En México Y La Principal Lección Que Creo Hemos Tenido Muchos De Nosotros Después De Décadas Y De Años De Lucha Es Que Este País Sin un Cambio Revolucionario Va Al Abismo Se Está Despreñando Al Abismo Como Se Ha Demostrado En Este Sexenio Y Más Más Que En Los Exenios Panistas Un Peñamiento Es Evidente Que Vamos Hacia La Bici Y Esa Es La Verdad Fundamental Que Trotsky Lo Dijo Hace 70 Años Y Que Parece Que Se Está Olvidando Parece Que Se Está Olvidando El Problema Fundamental De La Lucha Revolucionaria En El Mundo No Solamente En México Es La Construcción De Una Dirección Revolucionaria Y Esa De Ser Nuestra Tarea Central Cotidiana Y No Debemos De 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 Una Manera Deslindar De Los Hechos Concretos Y De Las Tareas Concretas Y De Las Obvias Relaciones Directas Y Cotidianas Que Tenemos Que Tener Con Los Trabajadores Que En Efecto No Tienen Esta Concepción Pero Que Hay Que Convencerlos De Esta Concepción Porque Si No Son Muchas Cotidianas Van Al Fracaso Porque Si No Van A Una Derrota Total Como La De Los Electricistas Como La De Los Petroleros Actualmente Desmantelados Con Tantas Derrotas Que Tenemos Atrás Que Les Dicen Esas Derrotas A Los Compañeros Que Concusión Sacan Los Compañeros De La Derrota De Los Electricistas O No Saca Ninguna ¿Verdad Que Hay Muchas Concusiones Que No Estoy De Acuerdo Contigo No Estás De Acuerdo Que Derrota Con Los Electricistas Evidentemente Si la gente No pisa Bien El terreno Está parado Pues Las Derrotas Son Inevitables Pues Si El Efecto Esa La Gran Diferencia Tenemos Que Pisar Pirmemente En Este Terreno En Donde Estamos Abrumados De Derrotas Y Para Que No Sigamos Abrumados De Derrotas Tenemos Que Hacer Un Giro Fuerte A esta Dirección De Las Luchas Y Reivindicar Que Sin esa Dirección Revolucionaria En nuestro País Este País Va A la Total Catástrofe Como Está Yendo Brasil Como Está Yendo Venezuela Como Ya Fue Muchos Otros Países Egipto Siria Etc Que Nos Dicen Esas Lecciones Yo Les Convoco A los Compañeros Inteligentes A los Compañeros Con Sepan Entender La Realidad Y Saquen Las Conclusiones Aquí Esta Conclusión Fundamental Es Que Vamos A Proponer Una Huelga Nacional Preparar Una Paro Nacional Que Es La Única Forma De Lograr Que Los Trabajadores Puedan Comenzar A Tener Victorias Y Echar Para Trás Lo Que Ya Los Compañeros De La Sente Heroicamente De Lo Que Tienen Muchos Problemas Han Comenzado A Parar Eso Es Lo Nuestros Matices Con Nuestros Debates Pero En Forma Democrática En Forma fraternal Porque Creemos Que Todos Tenemos Algo Que Contruir Para Este Gran Objetivo Fundamental Que Debe Ser El Que Nos Guíe Todos Los Minutos De Nuestra Vida Que Nos Queda El Problema Fundamental De México Es Que Se Cree La Dirección De Los Trabajadores Que Nos Lleve La Victoria Y A Implantar Un Gobierno Obrero Campesino Indígena Y Popular Y Incluido Por Los Países De América Latina Construir La República Socialista De América Latina